Y miren el complemento de la información deportiva, le platico que llegó la estrella 19 para Jalisco en los par nacionales con ADE. El estado de Jalisco ratificó una vez más su título de eterno monarca del deporte adaptado nacional, tras concluir los paranacionales con ADE en la capital de Oaxaca y conseguir la estrella número 19 de esta justa. Después de 19 días de actividades en los estados de Oaxaca, con 9 disciplinas, y Tlaxcala con la paranatación, la selección azul y oro, se llevó los más altos honores al hacer válido el pronóstico que le marcó como favorita desde el inicio del certamen, gracias a la obtención de sus 212 preseas de oro. Jalisco destacó en las disciplinas de para powerlifting, paranatación y para atletismo, al consagrarse campeón en la premiación por estados. De esta manera, concluye el evento que desde su creación en el 2004, cuando era denominado para limpiada nacional, ha tenido como único campeón al estado de Jalisco. Reporta para imagen, José Manuel Ferreira.